hola chiquis me presento es muy muy bien soy Cristi, es mi canal y los dejo invitados a suscribirse aquí bajito en el botón rojo, si mi amor aquí voy con mi pupito caminando cuidado en el posto hoy día es el día del patrimonio, uy yo me acuerdo el año pasado el día del patrimonio, no me acuerdo lo que pasa es que sí, estábamos en frutillar, creo que yo recuerdo y fuimos a un tour por el teatro del lago y dije ¿cómo? yo no recuerdo estar en frutillar como en mayo, mayo, agosto, no, mayo, junio, junio, vamos hasta el junio sí, junio puede haber querido, pero fue a finales de mayo, principios de junio, bueno tiene sentido, en fin qué importa, mis cálculos mentales, vamos saliendo ahora porque la maca nos dijo que nos fuéramos al parque San Cristóbal porque ya nunca ha ido los teleféricos nuevos, la maca, por eso no los conoce, quiere ir y dijo vamos juntas para que el futuro vaya que mi amor, venga, y mejor, pues así podemos salir a pasear, así que ya que vamos saliendo, la maca ha quedado en camino a buscarnos en su auto ya que no teníamos auto, y empezar, perdida yo, así que vamos para dentro vamos a desayunar, un brunch, pero cuánto nos espera, preguntemos cuánto nos espera y pues el brunch, el brunch, el brunch ¿dónde vamos papito? al cerro vamos a subir al teleférico, muy bien, con esas zapatillas outdoor, que van a ser muy rápido, sí los teleféricos, llegamos a ir al San Cristóbal hay harta gente, los puestos anduvo meando no se aguantó, meando, tengo que dejar con las puras pantallas, y aquí tengo el pantalón, miren, como está mojado a ver que se seca un poco, porque no le traje ropa de cambio, siempre ando con ropa de cambio, pero nunca la usa y el día que me saco de cambio, se mea, y eso nunca se mea, como que no se aguantó nomás, se mea delante y que, cuando me alcanzaba a dejar los pantalones, se estaba meando y siempre se aguanta caleta, pero bueno, en fin, eso es porque no salí con la hueá, pero cada vez que salgo muda, no pasa nada, pero cuando salgo sin muda, pasa algo y ahora sí, vamos caminando al teleférico, acabamos de comprar la entrada, que se compra solamente por internet estaba llorando, porque teníamos que hacer fila para pasar el código, y no quería parar guau, 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 guau Vamos al verde Espérate aquí Al verde nos vamos a subir nosotros ¿De qué color es eso? ¿No lo encuentro? Cinco años más Vamos Porque si van tu adulto ya se cae No pues No pues Yo creo que es porque mamá su vida Ah para que el peso Tiene que estar aquí Para que el peso tiene que estar en este lado Así hay más gente y queda un canal Es que va en el más alto acá también Yo creo que en verdad Era para que el Agustín no quedara acá en la puerta ¿Te gusta Pupi? Sí ¿Estamos muy alto? Sí Ya lo muero colgando ¡Mira! 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 Vamos por aquí, donde la maca y el Nico Cuidado Cuidado ahí nomás Cuidado con tu cabeza Cuidado con tu cabeza Es que eres muy chiquitito Pobito Miren, venden chalecos aquí Los que tienen como el chocito Queda toda la vida El papá fue aquí, se lo llevó de Punta Arenas Pero aquí también venden En el San Cristóbal Nosotros estábamos jugando chicas con la maca Pero ahora están mejorados Porque antes de la martes todavía Estamos hablando de 20 años atrás 20 y tantos años atrás No tenían ni al cierre Por amplio botón Vamos a subir al santuario Al santuario, miren Ahí Oye, como 800 escaleras Esta hueá pasa una manda, hueón Vamos a subir a la escalera Lento pero seguro Hay un gato Gato, qué lindo Miren Miren un gato Es como el Gaspar Ay, qué lindo Es un gato De cerro Qué lindo gato Gato Te acordé con el gaspar Una de día Como hace cuatro días Ay, sí Bueno Puedes hacer un marión acá Guau 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 Ya llegamos Qué chalora Qué cansancio Creo que no subí acá Desde que tenía 10 años Guau Guau La cagó Silencio Todo gritando Es una fúcula blanca Esa ¿Quieres agüita? Gracias Ya bajamos en teleférico Hasta la parada al medio Porque queremos caminar ¿Por allá vamos a bajar por ese? Queremos caminar Bajar caminando Para caminar algo Y para encontrar el jardín japonés Que yo no voy hace años Ah, pero aquí se baja después Ah, por allá Porque hace años Que no vamos a bajar del jardín japonés O sea, desde antes De que lo remodelaran Pues agua la remodelaron Nada Está muy distinto Entonces Para ir a ver cómo está La cosa Y la sapear Caminar un poco ¿Qué está haciendo? Para hacer un poco de trekking Un atajo Con cuidado Porque hay Y parece Es que Mapole Abate Molina Parque Jardín japonés Para allá arriba Pero está en la vueltita Si es en la vueltita Es la Sí puede ser Llegamos Cuidado Agustín Y vamos al jardín japonés Vamos a ver cómo está la remodelación Yo no vengo desde hace años Antes de la remodelación Vamos por aquí Entra, ven Vamos, ven ¿Quieres ir para allá? ¿Quieres ir para allá? No te lo guardé en el bolsillo Ahí hay como una pasarela Cuidado Agustín Cuidado Cuidado Durmiendo Hay dos peces Mira Agustín Si no te puedes meter al agua En invierno Cinco años más tarde Ya ¿Cómo puedes ir llorando? Está gritando No está ni llorando Haciendo el ruido Te está quejando Porque me hicieron cara Es que no me salió con la suya Según mi recuerdo Antes el parque era mejor Me gustaba más Antes que después de la remodelación Pero encontré un brillo Francamente O sea, tiene como Un sector bonito Que ahora la piscina Que cuando llegamos Pero lo demás Mira, es pura Como camino Con poquito de agua Y ese puente El de Buenos Aires También Y tiene como En Buenos Aires El jardín japonés Es gigante Batado por ahí Y tiene como Escultura japonesa Y todo En cambio aquí no hay nada En verdad Es solamente Lo que se está viendo Mira chiquis Lo que es yo Después del cerro Llevamos a la casa El poquito tenía raja Se quedó dormido Se tomó la siesta Yo me duché Y ahora voy a salir Un ratito Recorto sí Voy y vuelvo Chiquis Lo de más ayer Pero en fin Eso fue todo Creo que va a ser Muy cortito Pero Les prometo Que este es El último vlog No el último vlog Pero el último vlog Sin que sepan Qué pasa Ya el próximo vlog Van a entender un poco Qué ha pasado en mi vida Qué pasó Pues invitarlo más Y lo voy a contar A fondo Todo con detalles Porque eso lo voy a hacer Los miembros de aquí En vivo Pero básicamente Van a entender un poco Algo van a saber Y Y eso Así que Nada chiquis Espero que estén bien Que Que me sigan apoyando Después de todo Y Y gracias Por todo este tiempo Que He estado muy inactiva Por aquí Y todavía siguen preguntándome Por mis videos Los siguen esperando Y Yo le he fallado Todo este tiempo Pero Tengo una razón Y esa razón La van a ver La van a saber Mañana Llevo el día Llevo el día Así que Nada Soy un carador Todo el que me estoy Levantando recién El papito Lo levanté para el jardín Y eso Estamos al lunes Así que Estos videos Están bien desfasados Todo lo que ustedes Están viendo Ahora Ya pasó Hace bastante Hace bastante Pero Este video O sea Esto Lo estoy grabando El lunes Todo lo que pasó ayer Del cerro Y todo eso Fue el domingo Y ustedes Están viendo El jueves Miércoles Jueves Por ahí Como no sé Son como Como Cuatro días De desfasos En fin Nos vemos Que estén bien Chao Que estén bien ¡Suscríbete!